A la salida de la ciudad a pocos metros del paso elevado del Ingenio Valdés, se suscitó un accidente de tránsito que corrió la vida de un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta junto a su hijo, con dirección desde la Y hasta la ciudad, según se nos informó. Al parecer el chofer que conducía uno de estos pesados vehículos, que sale del Ingenio dejando la caña para la molienda, no se percató de liviano vehículo y su ocupante, arrollándolo y matándolo en el acto, mientras su hijo ahora se debate entre la vida y la muerte. En el sitio aún quedan como evidencia la sangre que salió de la víctima que partió al encuentro con el creador. Lo que piden varios ciudadanos es que se coloque a alguien que esté allí, anunciando la presencia a los conductores, sean estos motocicletas o automotores más grandes. No se puede continuar así sin mayor control o al menos que alguien sirva de guía para así no continuar enlutando a más familias en esta ciudad. Las tomas realizadas dan como resultado ver como los choferes toman la curva para girar y sin que nadie los ayude. Los vehículos van y vienen en la carretera, por ello esta vía es un poco peligrosa. Un informe para Telemilagro.